Queremos conocer a cada uno de los integrantes de este grupo y también conocer cada una de sus danzas, amigos de la música. Este grupo fue fundado en el año 1959 con el fin de mantener viva la cultura y la práctica de su folclore. Folclore que también nos identifica allá por el sur de nuestro país, por el extremo oscuro, en donde también se cultiva con algunos chilenos. Hoy estamos contentos, felices de la Guarda Civil en este escenario y para ustedes, partiendo del espectáculo folclórico de la undésima versión del Gran Combinante, quiero invitarles a que aplaudamos como bienvenida a la asociación Peña Los Cerrillos, asociación tradicionalista de Bariloche, Argentina. ¡Le damos un aplauso! ¡Está bueno, está bueno! ¡Está bueno! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no para servirle a ver de que quiera porque esto lleva en general todo esto lleva la carne, lleva la longaniza lleva el chapanel lleva el mercado lleva la chorga el pibe el pico rojo lleva todo y y y y y y y y y